Buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas al segundo día de trabajo del encuentro virtual de la NUYES TIC 2021. Me permite informar a nuestro atento auditorio que durante el desarrollo del panel podrán escribir sus preguntas en el chat con la finalidad de que al término del panel puedan responder a la mayoría de ellas. Gracias de antemano por las preguntas que nos van a hacer llegar. Y bueno, para iniciar, para mí es un honor presentar a nuestro distinguido invitado, el doctor Germán Ruiz Méndez, quien es el coordinador ejecutivo del Espacio Común de Educación Superior en Línea, quien nos honrará el día de hoy en moderar el panel de expertos denominado Avance y Retos en la Cooperación para la Transformación Digital de la Educación Superior. Adelante, maestro, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a todas y todos los amigos de NUYES TIC que nos siguen por esta tarde en estos encuentros y que hemos tenido ya un par de días de reflexiones, de avances, de retos y principalmente el papel más importante que es pensar a la educación y sobre todo pensar a la educación digital desde las instituciones de educación superior. Para mí es un gusto y es un honor compartir esta tarde con un tema trascendental para la educación superior y principalmente para las instituciones de educación superior. Avances y retos en la cooperación para la transformación digital de la sociedad. Hemos hablado de la importancia que ha tenido el COVID como un elemento para la aceleración a la transformación digital pero finalmente la transformación digital es un componente de mayor calado, de una profundidad social que no solamente ataña a las instituciones de educación superior. La transformación digital tiene que ser parte justamente de un colectivo de nuestra propia vida social, contemporánea, vinculado finalmente también con el sector empresarial y lo más importante es el liderazgo que se tenga frente hacia estos nuevos cambios para poder transformar a las instituciones de educación superior y principalmente también para adaptarlas a los nuevos contextos. Las universidades tienen un papel fundamental en la sociedad y la transformación digital tiene que ser uno de ellos. A partir de ahí yo me tengo el gusto y el honor de compartir con líderes, colegas y maestros, la verdad yo he aprendido mucho de ellos, que no solamente están al interior de sus instituciones colaborando y realizando proyectos en el mejoramiento de sus propias instituciones sino que van más allá. Han sido líderes en el ámbito educativo, de gestión, de política pública y que eso también nos deja un gran aprendizaje para esta tarde. Sin lugar a dudas, platicar con ellos sus reflexiones durante, post y sobre todo cómo visualizan estos avances, retos y cómo ven la cooperación ante un nuevo marco de reestructuración de la sociedad. Hay que decirlo y la propia Conferencia Mundial de UNESCO que será el próximo año tendrá un eje centrado en el papel importante de la transformación real de la educación superior a partir de los marcos regulatorios, de los procesos de gestión interna y de lo más importante que es la forma en la que se realiza esta gestión académica. Así que esta tarde tengo el gusto de presentar a nuestra primera ponente que es la doctora Claudia Marina Vicario Solórzano, que ella es pionera, catedrática e investigadora mexicana en los campos de la informática educativa, la innovación con tecnologías y temas relativos a las cibersociedades. Ella es licenciada en Ciencias de la Informática por el Instituto Politécnico Nacional y doctora en Pedagogía por la UNAM. También es fundadora de la Red Late México, donde funge como responsable técnico para CONACYT y coordina la comunidad UDI de la misma. De igual manera es fundadora de la Red de Educación Maker, REM. Doctora, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, Germán. Yo quiero compartirles, si no les incomoda, unas ideas que quiero centrar en este momento sobre un punto que no se ha desahogado, me parece, en forma suficiente en este reto de la transformación. Y me refiero al tema de los recursos educativos digitales. Entonces, preparé unas diapositivas, si les puedo compartir la pantalla, que creo que sí. Y si ya la están viendo, ¿verdad? Me avisan. Comentarles que hemos estado trabajando una serie de colegas. ¿Sí? Le tengo que poner. Sí, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Perdónenme. Debimos haber ensayado esto. Les decía que una serie de instituciones de educación superior nos reunimos. Ya en varios meses, yo diría más de año y medio, nos reunimos. Ya estuvimos trabajando sobre la agenda digital educativa que tenemos en este país, visibilizada gracias a una nueva actualización que tiene nuestra Ley General de Educación Superior y que me parece clave para la transformación digital en el quehacer de las instituciones como las instituciones a las que pertenecemos. Porque, entre otras cosas, les decía, en este trabajo que hemos hecho los colegas de 80 universidades mexicanas, hemos encontrado que hay cuatro elementos en esta transformación digital educativa que necesitamos revisar. Uno son los marcos de calidad de estos indicadores que nos dicen si estos contenidos, estos recursos educativos digitales, algunos incluso los califican como abiertos. son de alguna manera de calidad o les falta algo más. En estas reuniones de trabajo, nosotros hemos revisado los modelos de producción de estos materiales, de estos recursos, y hemos encontrado excelentes prácticas, excelentes modelos de gobernanza de los mismos en algunas casas de estudio. Los hemos analizado. Bueno, está aquí el maestro Chadwick, que fue parte del ejercicio que hicimos. a nivel de grupo, y ahí pues encontramos estos componentes de estos modelos. Y muchos de nuestros compañeros de otras casas de estudio, de otras IES, nos decían, bueno, es que nosotros ni siquiera hemos empezado a tener un área que produzca. Los recursos que usamos los hacen nuestros maestros como pueden, ¿no? Cuando los hacen, ¿no? Y entonces, pues vamos viendo que hay una disparidad en cuanto a estas formas de producción. También nos dimos cuenta que aún las más importantes instituciones que tienen una producción avasallante de miles, de miles de componentes, resulta que también no siempre lo están produciendo con suficiente calidad. Y se habló de la preocupación de que tengamos figuras certificadas para la producción, porque estamos en condiciones, este país tiene más de 25 años de educación a distancia virtual, y entonces estamos en condiciones de poder generar estas capacidades de certificación, porque nos lo merecemos. Creemos que en esta pandemia, pues pudimos ver de alguna manera quienes habían estado haciendo la tarea, quienes no, y sobre todo quienes la habían hecho con excelencia, quienes salían sobresalientes en esta evaluación. Y queremos los que no estamos en ese lugar, queremos, pues, inspirarnos de estos que sí saben cómo hacer las cosas. Y aún los que saben cómo hacer las cosas quieren, pues, que se valide, que se les certifique, que se pueda visibilizar que ellos están certificados para hacerlo de manera, pues, sistemática. Y finalmente nos preocupó mucho identificar que a pesar de que hay universidades autónomas y hasta privadas, ¿verdad?, que están produciendo estos recursos, no siempre los están produciendo en forma metaetiquetada, interoperable, que nos permita hacer no solo una minería, sino como ahora se dice, cosecharlos, ¿no? Pesecharlos, no solo en México, porque ya estamos hablando de una sinergia, de una agenda de colaboración que la pandemia y esta resiliencia mexicana, ¿verdad?, nos dejó ver que también funcionaba en confinamiento, en trabajo remoto y ahora en trabajo híbrido. Entonces, estas agendas colaborativas que nos han sido para nosotros clave, pues, son definitivamente las grandes lecciones aprendidas de este tiempo y convencidos estamos que la transformación digital educativa es una transformación también no solo de lo que tiene que ver con la incorporación de las tecnologías, sino también con la transformación humana, las habilidades digitales, que seguramente nos hablará de eso el doctor Edel, ¿verdad?, esta cultura digital forma parte de esta profesionalización que el equipo de colegas con los que he trabajado en más de un año sobre estos aspectos que tienen que ver con los contenidos convertidos en recursos para ser usados en los procesos de aprendizaje y de enseñanza, pues, nos convocan, ¿verdad?, a seguir en esta dirección porque la mayor necesidad que vemos es que la mayoría de estos recursos, aún con las instituciones que saben hacerlo muy, pero muy bien, no tienen, por ejemplo, en su gran inmensa mayoría, no tienen estos elementos de inclusión. Entonces, no olvidarnos de las personas, no olvidarnos de la diversidad, no olvidarnos de estas perspectivas hasta de género en estos quehaceres productivos y no pensar en que estas herramientas traducidas en estos recursos son parte de la palanca y del motor, pues, nos va a hacer, de alguna manera, fracasar, ¿no?, en nuestro mapa de ruta hacia un puerto de destino que muchos denominamos transformación. Pues, yo abriría con esto, compañeros. Muchas gracias, doctora Marina. Pues, creo que has puesto sobre la mesa un gran trabajo que se ha hecho con esta agenda que finalmente resulta como una serie de acciones propuestas para que las instituciones de educación superior puedan armonizar elementos importantísimos que, como comentabas, llevamos en México muchos años de educación abierta, distancia, como modelo, y hacen falta, evidentemente, marcos normativos que nos vayan dejando sobre todo este uso de los recursos educativos a nivel nacional y sobre todo también a nivel internacional, que hay que recordar que justamente con el tema de la pandemia miramos hacia compartir recursos, colaborar. Algunas universidades que tienen aún, como comentabas, modelos muy sólidos de educación a distancia, áreas muy grandes, productoras, sobre todo, contenidos, también no tenían muchos marcos alineados. Y, además, hay que recordar que la tecnología y los propios recursos, pues, tienden a obsolescerse. En algún momento pasan, ¿no?, sobre todo con el tiempo y pierden su vigencia. Pero muchísimas gracias, doctora Marina. Creo que has puesto sobre la mesa las primeras líneas de este conversatorio de la tarde. Nuestro siguiente ponente también ha trabajado muchísimo en la línea de colaboración institucional desde su propia institución. Es el maestro Chadwick Carreto Arellano. Él es director de la Unidad Politécnica para la Educación Virtual, la UPEP, del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es investigador colegiado del CEPI-SCOM-IPN y perito en telecomunicaciones por parte del Colegio de Ingenieros en Comunicaciones y Electrónica, el CICE, con licencia de la IFETEL en sistemas especiales y teleinformática. Es académico titular de la Academia de Ingeniería de México en especialidades de computación, innovación, comunicaciones, electrónica, además de vicepresidente de la Asociación Mexicana de Ingenieros en Comunicaciones Eléctrica y Electrónica, la MICE. Muchas gracias, maestro Chadwick, por estar con nosotros esta tarde. Es un gusto escucharte en esta primera ronda con la finalidad de conocer tu experiencia de lo que se ha hecho con el tema de la transformación digital y la cooperación. Adelante, maestro. Sí, muchísimas gracias, doctor. Es un gusto de veras estar aquí y compartir este panel con estos compañeros tan entrañables de múltiples batallas que hemos estado recorriendo varios caminos en este sentido, en este sendero de la educación digital. Y bueno, yo escuchando también ya lo que dijo Marina, yo centraría mi inicio de presentación en lo que corresponde a la otra parte de lo que ella comentó, a la parte de investigación, innovación, a la parte que se enfoca a todos estos aspectos en la cuestión educativa y cómo se están aplicando actualmente. También esto fue parte importante en la agenda digital. Esto se contempló dentro de la agenda digital. Y uno de los cuestionamientos más fuertes que se hicieron cuando estaba definiéndose la agenda digital es, bueno, ¿con qué contamos? ¿Qué hay? ¿Qué tenemos? Pero eso que tenemos también, ¿cómo lo estamos transformando? ¿Cómo estamos generando investigación en ese sentido? Y cómo de ahí lo estamos llevando a una innovación que nos permita también aplicarlo en la educación, pero de una manera correcta, de una manera práctica y de una manera que sí llegue a nuestras comunidades académicas y estudiantiles de la mejor manera. Entonces, parte del trabajo y de mucho esfuerzo que se hizo también en estos grupos de trabajo, en estas redes, como dice Marina, de trabajo y colaboración con múltiples universidades y con múltiples instituciones educativas, fue empezar por diagnosticar también, hacer un diagnóstico de lo que es la investigación, la innovación, qué existe, cómo se aplica, cuáles son los nuevos horizontes también a los que estamos llegando y hacia dónde nos dirigimos con todo esto. Y fíjate que algo interesante fue que todo esto se planteó antes de la pandemia y parece como que había sido un oráculo la agenda digital. La agenda digital previó muchas de las cosas que en la pandemia se fueron necesitando. Eso es bien importante resaltar porque más que un documento o una idea de una visión que se tenía, resultó ser un manual de muchas buenas prácticas para poder alcanzar muchos de los objetivos institucionales y de supervivencia. Por ahí, Marina, no me dejará mentir, muchas de las cosas se retomaron para trabajar con los planes de continuidad académica. Y eso fue importantísimo, pero parte de eso fue trabajar con los diagnósticos, con saber qué había, qué teníamos, hasta dónde habíamos llegado. Saber con qué contábamos en cuestión de repositorios de conocimiento, en cuestión de repositorios de recursos didácticos digitales, como lo comentó Marina, y qué tipo de recursos se tenían. En cuestión de bancos de buenas prácticas que nos ayudaran también a saber cómo se estaban haciendo mejor las cosas y las instituciones educativas qué estaban haciendo y no estar repitiendo patrones, ¿no? Y no estar cayendo otra vez en inventar hilo negro si ya se tenía alguna experiencia en alguna institución educativa de las que colaboraron en estas redes, ¿no? Saber cómo estaban trabajando era un concepto muy importante y nos ayudó a definir de verdad muy buenas prácticas. También el trabajar con observatorios que nos permitieran de alguna manera llegar a esos conceptos, saber qué existía, tenerlo vigente y estar actualizados en qué existe en investigación, innovación, innovación, para no caer en volver a hacer las cosas o en estar replicando esfuerzos también. Si alguna institución ya tenía un camino andado en cierta materia o en cierta investigación o en cierto tema, pues era importante retomar lo que se estuviera haciendo, ¿no? Eso, por eso se plantearon esfuerzos para trabajar con observatorios de investigación e innovación. También esto bajarlo hacia la parte de vinculación, que es muy importante porque ¿qué es la investigación y la innovación si no se aplica, no? Es simple y sencillamente documentos o palabras que se quedan en el tintero o en el escritorio, ¿no? Entonces es muy importante el aspecto vinculatorio y eso también se fue bajando en estos grupos, se fue trabajando para poder generar estrategias de cómo se podía vincular con los sectores productivos, los sectores públicos, etcétera, ¿no? Y todo eso ya nos fue ayudando también a generar monitores que nos ayudan a medir, a estar monitoreando, visualizando qué existía, qué no existía, con qué podíamos trabajar, con qué no podemos trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, parte importante es lo que comentó Marina, es todo lo que corresponde a los contenidos, a tener materiales, a tener recursos, pero también algo importante es tener la infraestructura, el soporte, la investigación, la innovación que dé apoyo a que todo eso se pueda llevar hacia los sectores, digamos, ya que lo necesitan, los sectores académicos, ¿no? Y ahorita él nos va a decir también ya cómo se aplica, ¿no? Y cómo se explota. Entonces eso es muy importante y fue el trabajo que se desarrolló muy fuerte en estos grupos. Yo quisiera comentar nada más eso por el momento para no llevarme más tiempo. Muchas gracias, maestro Chadwick. Pues también creo que has puesto sobre la mesa un papel importante para la transformación digital y es la forma en la que se hace innovación, se hace investigación y principalmente cómo se hace esta investigación de punta que permite vincularla justamente con los sectores productivos de la sociedad y que en verdad se vaya construyendo estos clústeres, se vaya haciendo esta ecología propiamente desde el sector académico, pero que también involucre justamente a los sectores productivos. Se ha puesto sobre la tela el papel importante que tienen las nuevas profesiones en el entorno digital, que creo que podríamos entrar en el siguiente bloque para hablar sobre todo en cómo estamos formando carreras como inteligencia artificial, Big Data, Machine Learning. Sin lugar a dudas, marcan justamente no solo el quehacer institucional de las propias áreas de educación superior, sino también en cómo se están ofertando estos nuevos entornos digitales. Muchas gracias, maestro Chadwick. Y bueno, para cerrar este primer bloque que habla sobre un primer acercamiento hacia lo que se ha vivido justamente con la transformación digital en estos casi ya 18 meses de COVID, pues tengo el honor de presentar al doctor Rubén Edel Navarro, que es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Educación con especialidad en Desarrollo Cognitivo y doctor en Investigación Psicológica. Actualmente se desempeña como investigador de tiempo completo en la Universidad Veracruzana y es coordinador del Laboratorio para la Innovación y Desarrollo Social, Líder Lab. Es decano del Doctorado Interinstitucional en Sistemas y Ambientes Educativos y del Cuerpo Académico en Entornos Innovadores de Aprendizaje. Doctor Edel, pues justamente es un honor también compartir contigo estas reflexiones y será un honor escucharte. Adelante, doctor. ¿Estás muteado, doctor? Muchísimas gracias, doctor Germán. Es un gusto. Hago extensivo el agrado, como decía mi colega Chadwick, por estar con estos grandes colegas que desde sus trincheras han trabajado de manera ardua en este gran tema. Y no deja de preocuparme cuando vemos a la distancia todo lo que hacemos, cada uno de nosotros, desde nuestras respectivas especialidades o campos de conocimiento, la preocupación acerca de este tema de manera particular acerca de la transformación digital. Yo les voy a ser honestos. Yo estoy preocupado porque esto de la transformación digital o se puede convertir en un esperanto, o sea, un lenguaje universal que nos podamos entender, que estamos entendiendo por transformación digital, o se puede convertir en una torre de Babel. O sea, que cada quien está interpretando de manera particular qué es transformación digital y estamos llevando esfuerzos, a lo mejor divididos, aislados. Y esta palabra que menciona el doctor Germán no es retórica. Lo de la armonización es algo indispensable para poder concretar lo que estamos entendiendo por transformación digital. Si estamos hablando de innovación en procesos de investigación, si estamos hablando de la generación de recursos, o si estamos hablando del desarrollo de competencias. Lo que nos tiene que quedar claro es que la transformación digital es un proceso, y que ese proceso tiene que ver más con las personas que con la tecnología. Con esto no quiero ni desdeñar la tecnología, ni minimizar la tecnología, simplemente quiero ponerla en donde debe de estar. Si hablamos de procesos, pues ¿de qué procesos estamos hablando? En transformación digital. Estamos hablando de procesos administrativos, tecnológicos, de gestión, prospectivos, de capacitación. Y aquí entra un elemento que no podemos tampoco soslayar, y dice, 18 meses, ¿qué nos pasó en 18 meses? Pues que tuvimos que tener un aprendizaje acelerado en relación con la tecnología. Porque sobre el tema de tecnología, y en diferentes espacios lo hemos dicho, pues venimos hablando desde hace décadas de la tecnología, y del potencial que tienen las tecnologías para contribuir en los diferentes procesos institucionales. Entonces, pues mi introducción está por ese lado. Transformación digital significa innovación, significa cambio, significa rediseño. ¿De acuerdo? Pensemos de qué manera estamos visualizando. Algo que a mí me parece espectacular, inédito en estos tiempos, es la aparición de la figura de la agenda digital educativa en el artículo 85 de la Ley General de Educación. Yo creo que le pusimos el cascabel al gato ahí, porque después de estar hablando mucho tiempo acerca de los beneficios de la tecnología, por primera vez se habla de la tecnología en una ley. Y si nos quedamos con el artículo 85, con sus seis apartados nada más, yo creo que tendríamos para entretenernos en este país, y para realmente concretar una transformación digital. Punto número uno, aprendizaje y conocimiento que impulsan las competencias formativas y habilidades digitales, tanto de profes como de estudiantes. El uso responsable, la promoción y la utilización de las TICAT que conocemos. La adaptación a los cambios tecnológicos, el trabajo remoto y en entornos digitales. La creatividad e innovación, práctica para la resolución de problemas, y el diseño y la creación de contenidos, justo ese es uno de los apartados que refería la doctora Marina. En ese sentido, el hecho de llegar a la ley, este papel de las tecnologías, yo creo que está jugando un papel, un rol decisivo en la transformación digital. Si antes se podría ignorar a la tecnología, ¿no? Ahora, yo me pregunto, si ya está en la ley, si ignoramos la tecnología, ¿qué es lo que sucede, no? ¿Qué es lo que sucede si estamos ignorando la ley? Entonces, para mí es un parteaguas, es un parteaguas, no solamente la ley general de educación, sino la agenda digital educativa. Y digo, ya no hay oportunidad para hablar de los ejes, pero quizá lo podamos hacer un poco más adelante. Gracias, doctor Benader. Bueno, pues creo que hemos tenido una primera ronda de intervenciones muy interesante, donde cada uno de nuestros ponentes nos deja en claro el papel protagónico que han tenido a lo largo de estos 18 meses como líderes y como sobre todo precursores también de la gestión al interior de sus propias instituciones. Ahora, yo creo que podríamos entrar a un siguiente bloque de preguntas que me permitiré hacerles también, sobre todo para preguntarles cuál es ese papel de vinculación social que deberían tener las universidades. Ya cada uno de ustedes ha hablado, y antes de entrar a este tema que también marcaba el doctor Rubén Edel, evidentemente está en un marco legal, eso llevó a los grupos de expertos, y gran parte de ustedes participaron también en esas mesas de reflexión para que se pudieran incluir justamente estos marcos regulatorios. Ahora, yo creo que lo que viene es cómo hacemos para que finalmente esa ley sea vinculante con el sector educativo, si no tendremos, pues como dicen los expertos, una ley, un papel muerto, sin tener justamente los verdaderos resultados que demanda la sociedad. Pero me gustaría entrar a un segundo bloque para escucharlos en este trabajo que han hecho, cómo vincularlo con los sectores productivos, cómo establecer que finalmente esta innovación que ustedes están haciendo, estos trabajos que sin lugar a dudas también marcan pues una línea de profundidad de conocimiento en transformación digital, pero que finalmente si lo hacemos desde esta perspectiva solamente interiorizado hacia las propias instituciones, no va a permear a la sociedad. Entonces, me permito preguntarles este segundo bloque, empezando por la doctora Marina. Marina, adelante, por favor. Me parece que no hemos hecho las cosas mal en la educación superior al respecto de tu pregunta, Germán, porque algo que llevo normalmente como, digamos, como una, algo muy importante que compartir a los foros internacionales donde soy invitada es el hecho de que justo desde marzo del año pasado, cuando comienza todo este proceso de confinamiento del cual estamos empezando a salir de manera interesante, la verdad es que la NUYES tiene 50 años de existir, ¿no? Y las universidades, la educación superior está acostumbrada al consorcio y está acostumbrada al consorcio, o sea, medio siglo de haberse consorciado y seguimos colaborando y esto ha sido fundamental para no pasarla mal en este periodo de crisis. ¿Y por qué digo que no la hemos pasado mal? Porque en realidad incluso han emergido también grupos de agendas de colaboración específicos. Hemos estado a lo largo de lo que llevamos de estos días del encuentro a NUYES TIC justamente compartiendo estas alianzas y estas agendas, ¿no? Veníamos ayer compartiendo, bueno, desde el martes, porque aunque el evento empezó oficialmente el miércoles, las mesas de trabajo del comité NUYES TIC, nosotros sesionamos, ¿no es cierto, Chadwick? Cada una de las mesas sesionamos, mesas de trabajo, los grupos de trabajo sesionamos desde ese día y cada uno estábamos sesionando con MetaRed Global, ¿no? Tú mismo estás aquí por esta fórmula ganadora de la UDUAL, ¿no? Que nos ha dejado una plataforma de colaboración en la región. Entonces sabemos colaborar a nivel latinoamericano, centroamericano, iberoamericano y en general en forma global. Y estas fórmulas ganadoras de colaboración que tienen que ver con tu pregunta de la vinculación, de estos efectos vinculantes, a mí lo que me encanta es que nosotros hemos hecho realidad lo que ahora la ley nos pide gracias a estas colaboraciones, ¿no? Bueno, es más, nosotros pusimos en blanco y negro lo que ya eran nuestras prácticas y eso se notó, duele a veces cuando yo lo digo en términos del comparativo de educación superior con educación básica. ¿No? Entonces la historia, el recuento de los daños para los dos niveles educativos es abismal, no es comparable. La verdad es que nosotros salimos muy bien librados, estamos, ya retomamos nuestra agenda de la cuarta revolución industrial, nos encaminamos a estas aspiraciones de la era digital sin mayor problema, con las que ya veníamos trabajando y a nosotros nos hace muchísimo sentido el que exista este artículo al que se refirió Edel, que efectivamente yo coincido, yo cumplí en Politécnico 30 años de labor, este 2021 oficialmente, estoy por cumplir 34 en la informática educativa nacional y estamos, yo estoy convencida de lo que es la política pública que en esta ocasión tiene en este artículo y en estos seis apartados, estos seis ejes que nos marca la agenda, algo que no era tan evidente a nivel legislativo. Entonces es una gran oportunidad y en esta perspectiva, en esta nueva Ley General de Educación Superior, hay un rubro en las nuevas modalidades educativas que además también refleja de lo que estamos tratando de hablar, que es no solo la educación ya de carácter híbrido, sino esta educación dual. Entonces ya para nosotros en las instituciones de educación superior es prácticamente impensable seguir caminando sin una cuádruple hélice o hasta una pentahélice. Estamos con el ecosistema de industria y de innovación sí o sí y son cada vez más los profesores de nuestras universidades que lo han entendido y que diseñan situaciones de carácter metodológicamente activo, ¿no? Pero con la resolución de problemas reales de nuestra sociedad. Y yo quiero terminar diciendo que en estas fórmulas ganadoras que hemos practicado desde hace 50 años al menos y que se aceleraron de manera exponencial en este periodo pandémico, en estas fórmulas, bueno, pues creo que hemos sabido hacer las cosas de manera muy natural, hemos sumado los esfuerzos, estamos cerrando filas y no es suficiente porque hay mucho que corregir todavía y que revisar todavía en estos marcos legislativos, pero en definitiva trabajar con y para la industria se traduce también en este quehacer universitario de la producción científica y tecnológica y vemos proyectos interesantísimos de intervención de la sociedad, vemos artefactos creados verdaderamente en tiempo récord para poder abatir estos problemas que nos causó el no tener una suficiencia o más bien autosuficiencia tecnológica, pero que notamos también que tenemos esta capacidad de generación de conocimiento y de tecnología y ahí, bueno, ahí creo que debemos seguir trabajando como hasta ahora. Muchas gracias, doctora Marina. Maestro Chadwick, adelante por favor con tu reflexión. Sí, muchas gracias. Yo coincido totalmente con Marina que en este momento y sobre todo en este tiempo de pandemia aprendimos todas las instituciones educativas una cosa muy clara, que solamente podíamos avanzar colaborativamente, ¿sí? Solamente podemos trabajar y avanzar más rápido si nos apoyamos entre todos, si aprendemos también de lo que hacen nuestros compañeros, si tomamos buenas prácticas, si revisamos lo que se está haciendo y no volvemos a inventar las cosas, ¿sí? Vuelvo al punto, es importantísimo trabajar de manera colaborativa, de manera retomando lo que existe, reviviendo lo que ya, la experiencia que ya se tiene y no volviéndola a vivir porque si no volvemos a caer en las mismas situaciones y aprendimos también que el compartir es un aspecto importantísimo también, el poder colaborar pero el compartir es también un aspecto que nos ayuda a ir avanzando, ¿sí? Porque vamos construyendo a fin de cuentas, cuando compartimos construimos, cuando compartimos podemos entre todos fincar algo más sólido, ¿no? O trabajar con algo más sólido, entonces a partir de esa de ese espíritu yo creo que se tuvo un gran avance, un avance que no hubiéramos pensado que hubiéramos tenido en años, la verdad Marina dice y es cierto son 25 años de educación a distancia pero son muchísimos años de metodologías de la investigación, de educación, etcétera, que no habían avanzado como avanzaron este año y medio o este tiempo de pandemia, ¿no? Fue un gran reto, sí, pero también fue un campo de conocimiento y aprendizaje muy fuerte y todo eso lo vieron también las empresas y las organizaciones, las organizaciones entendieron que las instituciones educativas entendieron que las universidades estaban trabajando en un sentido ya más integral, más colaborado, más colegiado y eso también no les quedó de otra que empezar a voltear y a trabajar de una manera más vinculada con las universidades y con todos nosotros, y todos nosotros ya estábamos en grupos, ¿no? Entonces, ahí sí que ahora como dicen en los juegos de niños, una, dos, tres, por todos nuestros compañeros y de ahí empezamos a entrar en proyectos, de ahí empezamos a trabajar vinculadamente con todo el conocimiento, apoyando también a nuestros compañeros en universidades, pero también pudiendo incluirlos en otros proyectos vinculados donde se genera muchísimo más valor en cuestión de conocimiento y todo eso fue permeando de acuerdo también a muchas de las cuestiones que se plantearon en la agenda digital y que se plantearon ya como estrategias de aspectos nacionales, o sea, el poder llegar a esos puntos eran factores que se tenían planteados como metas muy a futuro y en este momento se lograron de una manera muy rápida. Las empresas están trabajando ya con los alumnos, están trabajando con proyectos, están trabajando con investigación, están diciéndonos también qué carreras necesitan y que están viendo, entonces toda esa vinculación se logró de una manera muy, muy fuerte, se acercaron completamente porque no vieron otra forma de estar trabajando con todos nosotros, ¿no? No vieron la manera de estar ahora escuela por escuela, universidad por universidad, ahora van a grupos, van a los espacios, van a las redes, van a los grupos colaborativos y ahí es donde trabajan y empiezan a generar las soluciones a las problemáticas reales que presenta la sociedad, el sector público y el sector privado. Entonces, ese sería mi comentario agregando un poco a lo de Martina. Muchas gracias, maestro Chadwick. Pues, adelante, doctor Rubén Adel, creo que también has dado ya algunos elementos para llevar sobre todo esta plática y pues escucharte sobre todo en esta fase, ¿no? Que es importantísima poder entender esta perspectiva para vincular efectivamente estos trabajos a la sociedad. Sí, dos reflexiones, la primera de ellas justo en relación con esto que dices, doctor Germán, esta vinculación entre sociedad e empresa e instituciones de educación superior. Yo siempre he pensado que tenemos varios eslabones perdidos ahí, ¿no? En las instituciones de educación superior tenemos el capital intelectual para resolver problemas, los problemas están en la sociedad y están en las empresas, pero algo pasa en la vinculación entre la sociedad y las propias instituciones de educación superior. Hay que decir algo que a lo mejor nos va a doler a todas las instituciones de educación superior y es que el compromiso social es una asignatura permanente que tenemos y que si algo desveló esta pandemia es eso y la sensibilidad al compromiso social de cada una de las instituciones de educación superior. Hablo de públicas y privadas, o sea, ahí parejito. La respuesta social que tenemos hacia el contexto, hacia el contexto se magnificó, se potencializó y eso no lo vamos a poder echar para atrás. Cada día nos van a hacer más, la sociedad va a ser más demandante con nosotros y lo curioso del asunto es que este elabón perdido, estos elabones perdidos, ¿cómo podríamos aprovechar todos los recursos tecnológicos para resarcirnos? ¿No? Esta vinculación entre IES, sociedad, IES, empresa, que detona todos estos emprendimientos sociales que deberían de ya estar operando en función de estas miradas prospectivas al respecto para qué rayos nos sirve la tecnología, ¿no? Y quiero empatarlo con algo que también estoy, crema, sumamente preocupado por el artículo 48 de la Ley General de Educación y que habla acerca de la gratuidad de la educación superior, ¿sí? Tenemos un desafío enorme, todas las instituciones, trabajamos con presupuestos cada vez más cortos, ¿sí? Pero sin embargo, tenemos que responder a la ley y también aquí la tecnología está jugando o debe de jugar un papel preponderante. La propia ley dice que las políticas de educación superior deben de fundamentarse en principios de equidad, ¿no? Y esto no es retórica, o sea, no es retórica. ¿Cómo encontrar la equidad a través de la tecnología? ¿Sí? Yo cada vez que viene un periodo de exámenes de ingreso a la universidad, y cuando preguntan a la universidad de la Cunidad si ha incrementado su matrícula, digo, caray, el potencial de las tecnologías para desarrollar nueva oferta de pregrado, se me refiero de licenciaturas, de técnico superior universitario, de posgrados, maestrías, doctorados, no le estamos capitalizando al 100%. digo, con todo cariño hay instancias, hay espacios comunes de educación superior a distancia que tienen de existir ¿cuánto tiempo? ¿Sí? Y que los resultados han sido magros en ese sentido. Esta pregunta original si precipitó la pandemia, la transformación digital, no, lo que pasa es que nos desveló, desveló todas las carencias que hay en relación a esta subutilización de la tecnología. Y quiero terminar con esta reflexión al igual que Marina, yo estoy muy orgulloso, muy contento de colaborar con cerca de 90 instituciones de educación superior y la oportunidad que nos brindó la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior para quitarnos el yugo de los marcos de los marcos de competencia digital europeos. Y lo digo con todo respeto, no soy xenofóbico, ¿sí? Pero de ya empezar a pensar en marcos de competencia digital docente nacionales y nos metimos en un proceso reflexivo muy interesante, ¿sí? En el cual no solamente reflexionamos sino nos pusimos de acuerdo qué es, qué entendemos por competencia digital docente y eso nos ha permitido hacer un diagnóstico y nos permite ver hacia dónde debemos avanzar en esto que atinadamente menciona Chadwick que es colaborar. Tenemos un gran, una gran asignatura pendiente, todas las instituciones de educación superior en general un espacio común para la formación y desarrollo de la competencia digital docente. Se dice muy rápido, ¿sí? es complicado es complicado poder pues sinergizar, armonizar todos los intereses pero el propio contexto nos los está demandando. Perdón si me extendí. No, muy bien doctor, muchas gracias, has cumplido el tiempo muy puntual y sobre todo has aportado elementos que me parece que van guiando esta discusión de la tarde. Creo que como lo has comentado poco se ha hecho también en el verdadero papel de transformación social de la educación digital cuando hablamos de eso o de los modelos a partir de la propia tecnología. Esta economía de la propia educación a distancia me parece que es importante y más ahora que estamos viendo también cuestionamientos en el ámbito del presupuesto público efectivamente para la propia educación superior no solamente en el ámbito nacional sino en el ámbito regional. América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo. Conviven muchos elementos de desigualdad de pobreza de marginación donde efectivamente hay que buscar y cerrar esas brechas. Primeramente la brecha digital creo que me parece que es un ámbito a superar y esa no le corresponde a las universidades pero las universidades pueden ir de la mano justamente con estos sectores empresariales con los sectores sociales para ir estableciendo estos mecanismos que bien comentaba el doctor Edel que ha sido un cuestionamiento hacia las universidades sociales es decir no es que no se hayan versado hacia una política neoliberal sino más bien no han sabido encontrar el mecanismo principalmente de articulación desde las instituciones de educación superior y sobre todo con lo que saben hacer muy bien las universidades que es llevar a cabo una oferta educativa pertinente también se ha cuestionado mucho en este papel a veces que burocratiza de repente el trabajo universitario sabemos que en las universidades de repente para cambiar un programa para crear nuevos posgrados para crear nuevos marcos que conlleven justamente a la actualización profesional es complicado en las instituciones de educación superior y ahí yo creo que es algo que el sector privado podría estar delante justamente actualizando esta oferta académica yo quisiera entonces ya entrar a un último bloque porque me parece que es inminente que lo charlemos es justamente referente con lo que comentaba el doctor Rubén Edeli que hemos tocado en esta tarde ya existe una agenda digital educativa marcada en la ley general de educación superior ya hay una nueva ley general de educación superior cosa que no teníamos desde 1978 en esta ley ya se establece por primera vez que las universidades deberán contar también con su propia agenda digital educativa esto conlleva entonces a preguntarles a nuestros ponentes qué papel ya deberán hacer para que estas agendas en verdad sean agendas no más allá de la colaboración interna es decir la transformación digital no es comprar más software más capacidad de nube mayores laboratorios de cómputo cómo hacer para que esta transformación digital en verdad busque lo que comentaba el doctor Rubén Edel y que permee en estos ámbitos que la sociedad va a demandar si las universidades no entran justamente con un papel de mejorar las profesiones digitales de mejorar justamente el ámbito de una educación para toda la vida hay que recordar que desde el sistema educativo básico hacia la interconexión de la educación superior tenemos que fortalecer cómo se hace todo este trayecto así que yo quisiera preguntarles a modo también de sus reflexiones hacia esta última parte de nuestros bloques y que pudieran ustedes reflexionar hay una nueva ley pero el gobierno sabemos que finalmente pone parte de su marco institucional pero es la sociedad la que también tiene que estar muy activa así que Marina por favor adelante wow es que todavía hay muchísimas cosas por hacer una de las de las temáticas en las que estamos trabajando muy duro el grupo de tecnología educativa del comité ANUYSTIC compañeros es alinearnos entre lo que es la transformación digital que por supuesto es necesaria en este marco de la agenda digital con la los los indicadores de madurez digital ¿no? porque la única manera de no no estar haciendo las cosas a ciegas es teniendo datos ¿no? más en este mundo donde el big data pues debe estar a nuestro servicio con una analítica clara entonces nos parece fundamental entender configurar e instrumentar un índice de madurez digital para las universidades que esté justamente de la mano con estos escenarios estas agendas institucionales y nacionales y hasta internacionales de transformación digital que son agendas que buscan ser integrales que buscan ser agendas no solamente centradas en lo tecnológico sino en una apuesta hacia la prosperidad del bienestar en fin y y en este en este quehacer de de alinearnos algo que vimos también indispensable en nuestra agenda les decía 2021 al menos tenemos tres componentes que no podemos dejar sueltos que tienen que estar articulados la transformación con la madurez y la continuidad de los servicios educativos en crisis que que descubrimos nosotros descubrimos como lo saben recibimos incluso este reconocimiento a NUYES-TIG el día miércoles descubrimos al analizar los doscientos tres casos de instituciones que forman la NUYES que solo contadas con los dedos estaban preparadas de una mano estaban preparadas para una contingencia entonces prever el desastre estar pensando en una transformación también para hacer frente a situaciones críticas donde la situación crítica de cada institución es distinta porque yo puedo estar en una isla ¿verdad? azotada periódicamente por huracanes o puedo estar en la franja fronteriza donde hay crimen organizado y está también corriendo peligro la operación de una institución de educación superior por este tipo de temáticas o puedo estar en una zona sísmica como la zona en la que nos encontramos los que estamos en Ciudad de México que también nos puede dejar sin posibilidad de continuidad continuidad educativa madurez digital y repito y transformación digital van juntas y esto nos lleva no solo a volver a repasar que pusimos en nuestra ley general de educación superior sino incluso nosotros nos hemos cuestionado del propio artículo tercero nos preocupa la gratuidad pero también nos ocupa el hecho de que la educación es obligatoria y gratuita pero en época de crisis también lo es cuando hay desastres también es gratuita y obligatoria y estas agendas entonces de un rector de un cuerpo de toma de decisiones institucional pues tienen que de alguna manera armonizarse entre todos estos elementos lo cual no lo hace nada sencillo y bueno hay muchos vacíos todavía hay muchos extravíos hay ganancias sí después de décadas de no tener este tipo de marcos de referencia pero hay vacíos que o los llenamos o es como si nunca hubiéramos aprendido la lección la única universidad que tenía un plan diez años antes y lo venía actualizando y hasta hacía sus simulacros fue la autónoma de Baja California todas las demás armamos el plan de continuidad sobre la marcha y lo seguimos estructurando y eso es menos menos efectivo porque ahí no estamos aplicando ciencia y tecnología cabalmente porque no hicimos análisis de riesgos porque no teníamos incluso muchos los datos duros a la mano para la toma de decisiones es más nos dimos cuenta que había personajes a cargo que ni siquiera se atrevieron a tomar las decisiones entonces sí me parece indispensable que repensemos qué estamos haciendo porque además yo pongo sobre la mesa el hecho de que las nuevas generaciones lo veo con los alumnos de básica que están por pasar a media superior o los de media superior que están por pasar a superior de públicas y privadas están ya en otra lógica de razonamiento en cuanto a sus propias agendas a sus propias agendas generacionales y entonces pues nosotros estamos pensando en las nuevas profesiones pero ellos están haciendo construyendo las nuevas profesiones nosotros estamos pensando en nuestra autonomía universitaria y ellos la verdad es que ya están moviéndose mentalmente emocionalmente y de facto entre una frontera y otra entre una modalidad y otra y para ellos esto es lo cotidiano si nosotros no somos capaces de sentir de percibir qué es lo que nos están queriendo decir estos nuevos chicos niños y jóvenes y no hacemos una transformación mucho más profunda a nuestros quehaceres docentes y de gestión y de gestión tecnológica también porque lo importante estamos aquí en un foro que tiene que ver con la tecnología pero la tecnología no por supuesto no es el foco la sociedad lo es y qué sociedad es la que ahora vamos a tener estamos o no construyendo y yo cerraría diciéndoles algo que nos dimos cuenta en este en este ayer presentamos resultados preliminares de la encuesta europea de este modelo que pudiera ser para algunas referencias no necesariamente el nuestro pero que sí nos permite ver que no estamos trabajando desde el quehacer docente y desde nuestra propia crítica autocrítica y percepción en favor de la cultura digital o de la ciudadanía digital de nuestros estudiantes entonces qué vamos a hacer porque tenemos que hacer mucho más gracias marina me gustaría también hacerte una pregunta que escuchándote creo que cuando hablamos de transformación digital también tendríamos que estar pensando en estas grandes empresas o consorcios que están generando nuevamente tecnología desde tu perspectiva sientes que hay alianzas con estas grandes empresas sabemos que también a lo largo de esta pandemia google microsoft todos estos grandes consorcios que ya tienen tecnología pero yo quisiera preguntarte y bueno los tres finalmente si sienten que hay resistencia hay un paralelismo entre la vínculo con la universidad o qué es lo que está pasando con esto en anulles tic estamos trabajando desde hace cinco años con ellos ellos están patrocinando incluso este evento encantados de hacerlo ellos están haciendo su tarea y yo pienso que no necesariamente nosotros estamos del todo haciendo la nuestra entonces a mí no me preocupa esta situación respecto de cómo nos ven porque ellos nos ven como en muchos momentos como aliados en otros momentos por supuesto como clientes a mí me preocupa Germán que nosotros no estamos actuando en estos marcos de política con una mirada ecosistémica y les voy a poner un ejemplo nosotros fuimos uno de los tres países más atacados en este periodo de pandemia cuando tuvimos tuvimos en el propio Anuja en uno de los seminarios un 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 bomba impresionante que no sabíamos ni para dónde y cuando nosotros pedimos apoyo a la ciberpolicía verdad a la policía cibernética ellos simplemente dijeron en su momento error capa ocho error capa ocho significa error de usuario no entonces o sea el usuario es el que no sabe hacer las cosas y lo estamos en esta situación que que hoy dio como resultado que tengamos un grupo llamado Orange Hot que se presentó en la mañana donde cerramos filas varios organismos porque decimos no puede ser que tengamos una higiene digital tan tan mala que no sepamos conducirnos pero también no puede ser amigos que el gobierno no exija las empresas las empresas no asuman cuando nosotros le hablamos a Zoom para decirle oiga mi hija estaba al lado mío y estas imágenes pornográficas etcétera o sea no se conmovieron si y lo estamos viendo ahorita con el escándalo de Facebook pero Facebook no tiene la culpa ellos hacen su quehacer algunas empresas son socialmente más responsables que otras y yo diría hasta moralmente pero quien debe de hacer su trabajo somos la sociedad en un esquema de gobernanza que debe exigir a su gobierno que también ponga límites y marcos no de operación en todo el ecosistema entre ellos las empresas gracias Marina era importante escucharte sobre todo con este núcleo nuestro chat adelante por favor si yo igualmente te concuerdo con Marina bueno primero transformación digital y que es lo que nos estamos quedando digamos a deber no todavía porque obviamente al hablar de transformación digital tenemos que hablar de cambio y el cambio debe ser continuo el cambio no es nada más de un momento a otro debemos estar prevenidos y debemos estar conscientes sobre todo de que el cambio se va dando de forma gradual pero también puede ser un cambio drástico entonces hay diferentes tipos de cambios y en este momento nos tocaron experimentar muchos pero entonces la transformación nos va llevando a eso que nos falta todavía pues obviamente estamos en un aspecto de aprender y seguimos aprendiendo y seguimos en una cuestión de prueba y error también muy fuerte que nos está llevando a experimentar tenemos un área de oportunidad muy grande todavía en cuestión educativa en todo lo que nos dejó plasmado la agenda digital pero que ahorita incluso ya hay muchas cosas que debemos seguir avanzando como decía tanto Marina como mi amigo Edel la cuestión normativa y la cuestión legal ya llegó un momento que tenemos que redefinirla y también tenemos que redefinir los lineamientos y las formas de operación y tenemos que redefinir la forma en que hacemos las cosas y tenemos que redefinir muchísimos otros aspectos pero lo bueno fue que aprendimos y que en este momento sabemos dónde están los puntos débiles que tenemos que atacar dónde está el talón de Aquiles que nos falta por ejemplo yo les doy la situación que vivimos en el Politécnico nuestro talón de Aquiles fue la parte de laboratorios porque clases las dimos pudimos tener continuidad pero los laboratorios teníamos que establecer cómo hacerlos y cómo poder tener la parte práctica de una manera más alcanzable para nuestros alumnos y una manera que dejar el conocimiento bueno eso lo aprendimos lo estamos haciendo ahorita estamos implementando otras tecnologías estamos implementando metodologías etcétera todo eso que nos ayuda y eso gracias también al apoyo que hemos tenido de empresas como bien lo comentan de Microsoft de Google que abrieron y permitieron ir integrando todos los aspectos de plataformas de servicios nubes etcétera etcétera de servicios académicos y administrativos pero eso no lo es todo debemos tener y saber que esta es una sociedad de ganar ganar y que a fin de cuentas lo que debemos buscar es el beneficio mutuo las empresas tienen también la necesidad de que sus productos y sus servicios los muevan pero con quien mejor que con una comunidad como la académica la comunidad académica tan noble que permite explotar muchos de los de los productos y de los servicios de estas empresas de una manera extraordinaria y en el sentido de que se pueda presentar lo que ellos hacen y nosotros ganar en el sentido de utilizar entonces vamos todavía en ese camino y yo siento que podemos todavía sacar mucho mucho provecho de esta sinergia y esta simbiosis que tenemos entre empresas organizaciones y todo el sector académico y educativo gracias maestro Chadwick doctor Rubén adelante por favor con tus reflexiones eso que les comentaba la pasada intervención acerca de los ejes rectores de la agenda digital educativa son cinco ejes rectores pero yo nada más quiero hacer referencia a uno y aquí no me va a dejar mentir el buen colega Chadwick acerca de la investigación desarrollo innovación y creatividad digital y educativa para la transformación educativa hay actores hay actores académicos sociales políticos empresariales y a veces como que perdemos el foco o sea como que queremos dar grandes soluciones a problemas que desde mi punto de vista son dispersos decía Marina necesitamos trabajar con datos duros perfecto trabajamos con datos duros tenemos décadas instaurados en educación superior entre el 48 y el 52% de eficiencia terminal de todas las instituciones esto quiere decir que el 50% de los estudiantes que ingresa a una universidad no sale de una universidad no me pregunten a dónde se van porque no sé lo que sí sé es que no somos capaces de retenerlos y llevarlos a un proceso final bueno y que eso cómo lo resolvemos pensemos en cosas pequeñas hace como cuatro o cinco años la UAB la Benemédito Universidad Autónoma de Puebla nosotros tenemos un nexo muy cercano a la UAB y al Instituto Tecnológico de Sonora por el Doctorado en Sistemas de Ambientes Educativos y nos decía la UAB tenemos como entre tres mil y cuatro mil estudiantes que no han podido egresar de la universidad porque tienen problemas con el idioma con el inglés dijimos bueno y cómo lo podemos resolver cómo podríamos resolver esto y pensamos y no podemos resolverlo esto a través de un masivo online open course a través de un MOOC no podíamos pensar curricularmente los MOOC eso eso es voluntad académica voluntad institucional y la UAB apostó por lo que nosotros les estábamos proponiendo y dijo vamos a generar un MOOC de inglés en colaboración con ustedes en nivel uno nivel dos para que para dar salida salida dignamente y con calidad a esos tres mil cuatro mil estudiantes fue todo un éxito eso y no tuvimos que emplear gran infraestructura nos salíamos a México X generamos los MOOC y los pusimos a disposición de la UAB y de quien quisiera utilizar los MOOC a eso me refiero por pequeñas soluciones a lo mejor pequeñas soluciones a grandes problemas en donde de manera certera podemos saber que la tecnología es nuestro aliado o sea ¿cómo podemos razonar razonar esto que parecería no quiero que lo tomen como una solución simplista pero que sería una pequeña contribución yo creo que con los estoy hablando de un eje nada más de la agenda digital educativa si tomamos los cinco ejes la realidad que con ese artículo 85 si hacemos licuado con los ejes de la agenda digital podemos tener un trabajo muy serio de cambio y de transformación digital en las instituciones de educación superior muchas gracias doctor Rubén Edel pues bueno vamos ahora a abrir nuestra conversación con nuestro público veo que pues más que preguntas y cuestionamientos hay muchas felicitaciones al panel a todos y cada uno de ustedes al doctor Rubén Edel desde desde el puerto de Veracruz Marina Vicario también felicitarles por su trabajo en fin yo creo que pues este panel ha sido muy reflexivo pero también ha sido muy propositivo sobre todo tomando en cuenta su gran experiencia y su gran liderazgo que han tenido ustedes al afrontar yo coincido que en esta pandemia tanto el sector salud como el sector educativo tuvo que sacar a flote su mejor capacidad de adaptación su mejor capacidad de resiliencia para transformarse y transformarse a lo inmediato esto es uno de los elementos en el cual creo que la transformación y que a lo largo de sus conversaciones yo me quedo con esta idea de la vinculación como un eje fundamental para poder transformarnos colaborar desde esta perspectiva armonizar lo que ya tenemos desde esta lógica de poder ir creando marcos regulatorios que nos vuelvan justamente este eje fundamental en América Latina México puede retomar un liderazgo importante y eso me parece que desde la transformación digital un componente para poder liderarlo con las universidades y con las instituciones de educación superior también me quedo con esta idea que ustedes han dicho la vinculación con la empresa y sociedad hay que trabajar de la mano es importantísimo esto más allá de cualquier discurso que pudiera etiquetarnos como neoliberales creo que la idea central es adaptarnos a los nuevos contextos productivos en ese sentido la sociedad mexicana tiene ejes productivos muy importantes y ahí me parece que la transformación digital debe de ir acompañando a las universidades un tema fundamental también me parece que la transformación digital puede acompañar estos retos de la gratuidad y de la vinculación social es decir cómo hacemos que en verdad esta educación pública laica gratuita sea abierta sabemos que tiene costos costos operativos y que esto para la gente también es importante sobre todo con estas grandes desigualdades que tenemos en nuestro país y más cuando hablamos de educación superior hemos tenido metas que alcanzar en educación básica pues prácticamente tenemos una cobertura casi al 100% cualquier niña o niño que naciera tiene la posibilidad de estudiar en una escuela pública o en una escuela privada dependiendo sus contextos pero no cualquier joven puede estudiar en una universidad eso hay que tenerlo también en consideración y cómo la transformación digital puede apoyar justamente este proceso de incrementar la matrícula otro componente que me quedo también en estas conclusiones que pudiera yo hacer de manera preliminar la investigación qué estamos haciendo en el papel de la investigación y cómo hacemos que la transformación digital sea un apalancamiento importante desde la investigación aplicada desde la creación de patentes es algo que es importante también México necesita voltear y virar a generar patentes aparte de la propia transformación digital yo creo que ahí hemos visto una guerra económica entre Estados Unidos y China sobre la 5G se están generando nuevas patentes y el mercado internacional está justamente centrado ahí yo creo que habría que preguntarnos también qué estamos haciendo sobre todo en esto que viene desde una agenda digital y de transformación importante y yo creo que con todos estos elementos el liderazgo de ANUYES con esta incorporación de la agenda digital en sus tres ejes fundamentales el primero que tenía que ver con los recursos educativos digitales el segundo que tenía que ver con la competencia digital docente cómo afrontamos que los docentes puedan potencializar y el último que tiene que ver con la innovación para que en verdad tengamos un componente de IDE investigación desarrollo innovación a partir de las propias articulaciones de esta transformación digital pues bueno yo agradezco justamente a mis colegas en haber compartido estas reflexiones y quisiera solamente pedirles a ellos a cada uno de ellos que en una frase pudieran decirnos cuál es el reto para la transformación digital desde las instituciones de educación superior para que con esto tengamos pues un sentido sobre todo motivador yo creo que ustedes como líderes motivan al cambio esto hay que decirlo de manera importante ustedes mueven grupos ustedes tienen un liderazgo al interior no solamente con su con su cuerpo académico de pares sino también con sus alumnos con su comunidad académica me gustaría escucharlos que pudiéramos en una frase resumir justamente cómo alcanzar esta transformación digital desde la educación superior doctora Marina por favor adelante y muchas gracias complicada en una sola frase pero yo lo que diría es que transformación digital sin conectividad no es transformación digital y creo que estoy pisando muchos callos con esta frase la conectividad es también de las personas y como decía nuestro compañero Chadwick a mí me gusta cuando señaló que en este caso compartir ¿verdad? ser compartidos es hace la diferencia agrego entonces esta otra frase ¿no? compartir hace la diferencia y en esta pandemia hemos tenido ejemplos increíbles de muchas y es que nos han que se han brindado y nos han brindado y compartido todo lo que tienen gracias a todas ellas gracias a ti doctora Marina Chadwick por favor adelante igual es muy complicado en una sola frase pero si algo yo pudiera decir la transformación digital es sin miedo al cambio dicen por ahí sin miedo al éxito papá pero yo digo sin miedo al cambio ¿no? sin miedo al cambio sin tener esas restricciones o esos tabúes o esos miedos o sea vámonos quitando todas esas trancas que nos van haciendo que no avancemos o sea esto es cambio el cambio a veces asusta el cambio puede sacarnos de nuestra zona de confort pero el cambio nos mueve y el cambio nos hace avanzar y el cambio nos nos transforma ¿sí? entonces eso es lo importante eso es lo que debemos evitar el tener miedo sin miedo al cambio vamos adelante gracias maestro Chadwick doctor Rubén Adel adelante por favor te queda la estocada final como dicen los toreros pues voy a voy a cerrar discrepando con Marina yo creo que ese es el gran problema ¿no? por eso decía yo Esperanto o Torre de Babel cuando si estamos pensando que la transformación digital es conectividad y es infraestructura yo creo que ahí empiezan nuestros problemas ¿no? digo sería larguísimo de explicar venimos de una experiencia de trabajo intenso en Haití ¿no? y que si algo brilló en Haití es pensar en modelos para el aprendizaje no conectado ¿no? y que la estrella increíble que parezca fueron los técnicos superiores universitarios ¿no? entonces yo diría que es mediación tecnológica con y para la acción para la acción social pues muchísimas gracias en verdad a los tres ha sido una tarde nuevamente de mucho aprendizaje yo les agradezco a ustedes su confianza en haber podido ser el moderador en esta sesión como siempre yo aprendo de ustedes y yo veo la verdad lo que están haciendo al interior de sus instituciones yo creo que lo que viene ahora es este cambio y ustedes como líderes son importantes para el cambio queremos agradecer a nombre de Anu y Stick todo el público que nos ha seguido y en verdad estas charlas y estas conferencias sirven justamente para trazar este rumbo este rumbo que estamos definiendo entre instituciones entre universidades empresas y principalmente pensando que esta pandemia nos ha transformado nos ha trastocado como instituciones de educación superior pero principalmente como sociedad para una verdadera transformación digital basada en un desarrollo social muchas gracias y buenas tardes a todas y todos gracias agradecemos la presencia del doctor Germán gracias por dirigir este panel y gracias a todos nuestros panelistas les agradecemos mucho su participación pero sobre todo esta gran aportación de esta tarde con un cierre fenomenal en cuanto a esos retos que aún seguimos teniendo para esta transformación digital en nuestra educación superior bueno gracias y buenas tardes